Y presentamos el título de etapa para este miércoles 14 de agosto de 2024, debate político. El Rigi baja al recinto con tres despachos de comisión. Finalmente la adhesión provincial al régimen de incentivo a las grandes inversiones se tratará este jueves en la legislatura. El oficialismo regista conseguiría la mayoría simple de 19 diputados para aprobar el texto tal cual salió del Congreso Nacional. El uñaquismo y el jiojismo firmaron una versión con modificaciones en soledad. El diputado Puruyum Leopoldo Soler elaboró otro dictamen. Y acá vamos a plantear una divisoria de aguas. Entonces, el objetivo del oficialismo, tanto a nivel nacional, cuando se sancionó la ley bases, como del gobierno provincial, de Marcelo Rego, es que se adhiera a la totalidad como paquete cerrado a este capítulo de la ley bases, conocido como régimen de incentivo a las grandes inversiones o Rigi, que otorga una serie de beneficios impositivos a 30 años a toda inversión que exceda los 200 millones de dólares. Con otra serie de prerrogativas, como por ejemplo la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional del CIADI, en caso de que este o cualquier otro gobierno que venga a continuación incumpla los términos establecidos por esta ley. La provincia quedó invitada a adherir al Rigi en todos sus términos. Y es lo que está promoviendo el gobierno de Marcelo Rego a través de un mensaje del Poder Ejecutivo que se ha tratado las últimas tres semanas en un plenario de comisiones. Siete comisiones concretamente en la Cámara de Diputados, con la visita de empresarios fundamentalmente mineros y prestadores y proveedores, pero también algunos sindicatos y algunos partidos políticos que tienen posiciones diversas. El despacho de comisión del oficialismo es básicamente este, adherir al 100% del Rigi sin alterarle una coma respecto de cómo viene del Congreso Nacional. Frente a eso hay otro despacho importante también de la oposición, con la firma de legisladores y legisladoras, tanto del bloque uñaquista como del bloque geogista. Y acá es interesante porque es la primera vez que hay una confluencia de ambas vertientes del PJ tras la lista de unidad o lista de consenso partidaria que se consumaba hace algunas semanas atrás. Así que hay que ver cómo funciona eso. De todas maneras, hay diputados y diputadas del bloque justicialista, uñaquista, geogista, que a pesar de que están proponiendo una adhesión al Rigi con modificaciones, podrían terminar acompañando en la votación al orreguismo. Y han circulado algunos nombres por ahí, habrá que ver finalmente cómo funciona esto. El número clave es 19. ¿Por qué? Porque hay 36 diputados y diputadas. Entonces, considerando que hubiese mañana jueves asistencia perfecta, esta adhesión se aprobaría por mayoría simple. La mitad son 18. Si hubiese empate 18-18, terminaría desempatando el vicegobernador. Fabián Martín, ¿cómo hizo ya la vicepresidenta Victoria Villaruele en el Senado? Recordarán ustedes, sucedía en horas de la madrugada eso, hace ya más de un mes. Pero bueno, no, aparentemente acá el orreguismo podría alcanzar no 18, sino 19 y más votos con algunos desprendimientos del PJ. Se habla, se habla de el diputado por la UOCRA, Eduardo Cabello, en función de eso, ¿no? De que se espera que las inversiones mineras activen la demanda de mano de obra. Se habla también de diputados que tienen intereses regionales, como el de Calingasta, como el de Valle Fértil, como el iglesiano que es bloquista. Y el bloquismo en pleno estaría acompañando, porque de hecho los tres diputados, el bloque bloquista, acompañó con su firma el dictamen del orreguismo. También está acompañando el diputado del Frente Renovador, Franco Aranda. La hora de la verdad llegará mañana jueves, cuando baje al recinto esta gama de tres despachos de comisión. Nos hemos detenido en los dos más importantes. El otro es una expresión testimonial a título personal del diputado por Uyum. Es uno de los grandes temas, sin lugar a dudas. Hoy lo vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir escuchando protagonistas aquí en Banda Ancha y por lo tanto es nuestro título de etapa del día.